Hola, ¿cómo están todos? Yo soy John, bienvenidos a un nuevo video del Yerberito de Jico. El día de hoy hablaremos sobre una planta con la cual muchos jugábamos de niños, ya sea porque utilizábamos sus frutos como cervatana o para jugar a la comidita, y se me ocurrió hablar sobre esta hierba porque en otra plataforma vi una chica que subió un video donde explicaba que su madre había sanado de cáncer con la infusión de esta hierba, así que vamos a ver qué tan cierto es esto. Hoy hablaremos de las propiedades de Solanum nigrum, mejor conocida como hierba mora. Tradicionalmente se utiliza para tratar problemas de la piel como manchas, sarna, tiña, sarpullido provocado por sarampión, problemas gastrointestinales, por ejemplo, estreñimiento, problemas de hígado, bilis, infecciones estomacales, también para ericipela, anemia y problemas respiratorios. En numerosos estudios ha demostrado tener propiedades antitumorales, antioxidantes, antiinflamatorias, inmunomoduladoras, antihipertensivas, neuroprotectivas, antimicrobiales y antivirales. Estudios in vitro de extractos en crudo presentaron inhibición en el crecimiento de células cancerosas para cáncer de mama, carcinoma renal, cáncer de esófago, cáncer de hígado, cáncer de estómago, cáncer de colon y cáncer de pulmón. Aunque se requieren más estudios, principalmente in vivo, para confirmar estas propiedades. En cuanto a su toxicidad, una sobredosis puede provocar dolor de cabeza, dolor abdominal, vómito, diarrea, pupilas dilatadas, arritmia e incluso coma. No se debe consumir durante el embarazo ni la lactancia. Las partes que se utilizan son las hojas y frutos maduros. Formas de uso, cataplasma, infusión y tintura. También tiene uso gastronómico. La dosis para la infusión es de 30 gramos de planta fresca por litro de agua, dividir en 3 y tomar 3 veces al día. El tiempo de toma dependerá del padecimiento. Preferiblemente consulte con un experto para su uso. Llegamos al final de este video y como pudimos ver, pues efectivamente la hierba mora tiene propiedades anticancerígenas y no dudo que haya sido de mucha utilidad en el tratamiento de esta señora. Pero para afirmar que sanó completamente por el uso de estas infusiones, necesitaríamos ver su historial para ver qué otros tratamientos previos hubo, si es que los hubo. Y considero que hacen falta muchos más estudios principalmente para saber las dosis adecuadas, ya que como pudimos ver, puede llegar a ser tóxica y nos podemos llevar un buen susto. Bueno amigos, me despido de ustedes, pero antes de irse, no olviden darle manita arriba, dejarme sus dudas o comentarios y díganme de qué otras plantas les gustaría que habláramos. Si aún no se suscriben, les invito a que lo hagan. Y recuerden que ignorar los malestares nos sana las enfermedades. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!